Música Muy buenas a todos, seguidos de CT y bienvenidos a Alien vs Predator Y bueno chicos, continuamos donde dejamos el capítulo anterior En la campaña de los marines Que nos hemos cargado a la reina Alien A ver que nos toca ahora hacer Veamos Vale ¡Hostia! ¡No! Puta que te parió, que susto me ha dado ¿Me recibes novato? Creí que te había perdido Estoy en el taipun, pero no consigo fijar tu situación La jungla es muy densa, pero te encontraremos Busca una torre de transmisión Actívala y quédate cerca Iremos hacia ella Lo máximo ¿Ahí? ¿Qué? ¡Bicho se escupe ácido! ¿Ahí? ¿Esto? No Ahí vale Ahí vale Au Eh, veamos Eh Voy a hacer que escupes las tripas, bicho cabrón Bueno No Oh Ese compa está muerto Mas nadie le ha avisado Eh, a la mierda las callabas ahí Oh boy Vale Veamos Salida a oeste abierta Oh Oh Se sube bien con esta mierda Vale Enterna Vale Vale, te vi Toma ahí Aquí está No Te vi este hijo de puta Toma ahí Vale 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 Tengo la sensación de que van a venir un montón Lo mejor es que me tienes que dar otra vuelta No, voy a tener que dar toda la vuelta No, voy a tener que dar la vuelta No, voy a tener que dar la vuelta No, voy a tener que dar la vuelta No, voy a tener que meter por donde está el nivel Vamos Ahí, pítalo, pítalo Vamos a ir, vamos a ir A ver si te vi hijo de puta Mierda Ahí te vi Ahora, joder Qué duro está Los cerrados Los cerrados, no Abierto, abierto, abierto Cerrado No, no, no Veamos, veamos, hackeamos, y recogemos. Aquí el Typhoon, señal recibida, nos dirigimos hacia ti. Sobrevolaremos tu posición en 5, 4, 3, 2, mira hacia arriba, novato. Hora de ir a casa. Dale. Joder, nos están disparando, nos están disparando. No veo quién es. ¿Quién coño está disparando desde ahí abajo? ¡Bueno, bueno, la limpieza! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡Gaidae! ¡Estamos cayendo! ¡Preparaos! ¡Mierda! Esto es pesada. Para el pantano. ¡Hala! ¡Sin tonterías! ¡Encendemos! ¡Ay, puerta abierta! ¡Garapare! ¡Ab Hä! ¡ komen los sitios en la ruptación! ¡Adés! ¡Vamos! ¡Nos han dado! ¡ISE Julius, dejen! ¡Fres mi! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Venga! Ahí Bicho de energía Bicho de energía Bicho de energía Joder, que lo debes de cogerlo fuera O sea que lo debes de cogerlo fuera Bicho de energía Bicho de energía Debería de haber un nódulo energético en un edificio anexo más pequeño Ah, bueno Ya nos lo dices así En este deserto ¿Dónde estará mi escopeta? Bicho de menos Me lo llevo Lleva el nódulo energético al edificio de control Lo he señalado en tu visor Vale, reactivamos Gracias, soldado El edificio tiene electricidad Sube las escaleras y pon la red en funcionamiento Sonido de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me va No me va Estableciendo Conexión Estoy conectada Gracias Ya he accedido a los archivos que necesitaba Los tengo Las puertas se están abriendo Okey Yo creo que no se ha dado bonito ¡Sal de ahí, soldado! ¡Por favor! ¡Ooooooooooooooo! ¿En serio? ¡Suscríbete a esa criatura! ¡Por favor, sal! Mierda, 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 mierda ¿Pero acojar? ¡Oh! ¡Op! Espera ¿Qué criatura? ¿Pues que es el Predator? ¡Uh! ¡Uh! Se ha marchado Ten cuidado Te necesito Los datos que me has dado Tienen relación con Carl Bishop Weyland Uno de los directores de la Corporación Weyland Yutani El señor Weyland Ha tenido siempre sus propios planes para este lugar No hace mucho Descubrí hasta donde estaba dispuesto a llegar Detecto movimiento más adelante Te permitiré que te concentres Ten cuidado Por favor Por favor Otra reta Vamos a pillar mejor El rifle ¿Dónde? Dos Mierda No No cerca Lo veo Listo Toma Eh What the Ah Mierda Dios ¿Un cyborg? ¿Un sintético? ¿Vas bien? ¿Qué está pasando aquí? Eh ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Eh son ilegales, típico de Carl entender las reglas a su manera veamos, vamos a hackear aquí no, aquí nos hackeamos no, aquí nos hackeamos hay más más adelante apunta a las extremidades, el resto del cuerpo está muy protegido entonces, brancito tirador ostia, como me han dejado me han dejado objetivo mierda, no, no oh, el escubertas no escopeta, escopeta adentro vale, una buena escopeta por aquí y bueno chicos, hasta aquí este capítulo de los marines como me han subido puesto, ahora soy sargento yo no soy novato y pues nada ya sabéis, dad like compartid, suscribíos si os ha gustado y hasta el siguiente vídeo no 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 que